Estamos ya partiendo nuestra pauta B de este lunes 1 de junio y con muy acelerados también porque estamos golpeados todos, partiendo por los economistas lo que me parece más preocupante aún respecto de la cifra de índice de actividad económica para abril, mucho mucho peor de lo esperado. Así que vamos a entrar con todo, pero antes saludamos a Andrea Moleto. ¿Qué tal Andrea? Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos intentando retomar ahí contacto con Cristóbal Belolio, pero apenas lo tengamos ya Cristóbal se va a asomar. Y Mauricio, bueno, te doy a ti la palabra porque yo creo que esto es francamente muy, muy delicado. ¿Cómo están Cristóbal, Andrea? Bueno, yo recordaba hace un minuto, Mirna, que el número me remontó al tiro. El 14, que es el entero de la cifra que conocimos hace algún rato, 14,1% y Masek Abril. Ese 14 me remontó al tiro a un 14 que lo tenía grabado a fuego en la memoria, que es el 14,3% en esa ocasión en que cayó la economía en 1982 como año. Guardemos las proporciones, esto es un mes, no es un año. Ese año, que fue el peor de la historia chilena después de la crisis de los 30, que también la sufrimos en Chile, yo creo que es lo peor que registra nuestra historia económica, sobre todo desde las décadas en que tenemos registro de estas cosas como contracción económica. Con todo lo que eso significó, lo que significó económica y socialmente para millones de chilenos, cesantía, PEMIPOJ, empleos de emergencia, subempleo, cifras que pasaron el 20% de desocupación en Chile, miseria en Chile. Y con todos los efectos políticos que tuvo, el inicio de las protestas durante la dictadura, una situación que se hizo muy inestable políticamente en Chile, pese a que la dictadura igual cumplió hasta el último día su propio calendario y no fue socavado ese calendario, pero significó mucho. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo agregar un dato que me acordé, no? Me acuerdo que en las primeras protestas el eslogan era a puro pan y té nos tiene Pinochet, porque el tema del hambre se instaló, recordemos, como un tema crucial para un montón de gente que empezó a sufrir, ¿no es cierto?, la ausencia y por supuesto la falta de recursos, ¿no? Estas famosas joyas comunes de las que hablamos hoy día, pero partieron justamente los sectores populares precisamente en dictadura. Entonces, yo no quiero con esto, fíjate Mauricio, ni generar el mayor drama del ya drama que estamos viviendo, pero yo creo que sin ser experta en economía, entiendo perfectamente que si los propios economistas anticipaban una caída de un 8% y estamos en un 14, solo para abril, pensemos lo que va a ser mayo, que desde el punto de vista sanitario, mayo ha sido el peor mes hasta el minuto, o sea, de estos tres meses. Claro, y también en lo económico por razones obvias, porque recordemos que este cambio de tendencia sanitaria, Andrea, Cristóbal, Mirna, justo se produjo un mes atrás, porque recuerden ustedes que el 30 de abril, cuando terminaba ese mes, fue cuando empezó a dispararse, primero de manera incipiente, el número de contagios y el número de muertos. Y mayo, entonces, arrancó con una nueva escala, que era distinta. Abril fue el mes de las cuarentenas dinámicas, de la estrategia variable y cambiante semana a semana, por comunas, ¿no? Unas cuantas comunas con cuarentena por aquí, otras cuantas comunas con cuarentena por allá. Mayo no. En mayo arrancamos con otra escalada de aumento de contagios y de muertes, y en mayo debutó la cuarentena total, justamente en la mitad del mes, el 15. Esa noche de viernes, en que se dispone 38 comunas metropolitanas en cuarentena. De modo que mayo, sin duda, va a marcar una contracción económica por la paralización obvia, la actividad es todavía mayor. Así es que, claro, es un mes, pero vamos para otro mes, que puede ser peor, y tal vez vamos a estar dos o tres meses en una situación más o menos parecida, y esto va a pesar en las cuentas que saquemos a final de este 2020. No, completamente. No sé, Andrea, yo creo que acá se viene una situación social muy, muy compleja. ¿Cómo lo ves tú? Hablamos en la mañana con Dante Contreras, que trabaja en el Centro de Cohesión Social, en donde están estudiando estos temas, además economista de la Universidad de Chile, hace mucho rato atrás. Él es muy claro para decir que estamos sentados en una bomba de tiempo, sentados en una bomba de tiempo porque, además, vamos a tener una dificultad con respecto al tema del empleo, porque el empleo no va a ser tan fácil de recuperar. Él cree que ahí hay un punto también bien clave, que este cóctel que suma el estallido social, la precariedad que estamos viviendo ahora, y estas reformas estructurales que están pendientes desde hace muchos años atrás, por supuesto hacen, y la foto de ahora, él dice, es Chile ahora es un país pobre. Esa es nuestra foto de ahora, donde hay precariedad, donde hay vulnerabilidad, y debemos, tenemos que construir un sistema robusto social que pueda, de alguna manera, absorber estos shocks. Y yo creo que eso es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Yo creo que avanzar en la idea que aquí el Presidente de la República habla de la construcción de protección social en los últimos tres meses. No nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Yo creo que es el momento de hablar seriamente de un sistema de protección social que nos pueda sostener a todos y todas en estos momentos y en los tiempos que vienen. Esto no es solamente un bono COVID, un bono de 50 lucas que claramente no da, no dio. Esto requiere también de que la política haga lo suyo y avancemos rápido a algo que ya es evidente, ¿no? O sea, aquí hay gente que está saliendo a la calle, aquí hay gente que no solamente sale a la calle para trabajar, porque necesita trabajar, hay gente que está saliendo a la calle para protestar también porque no tiene que comer. Entonces, vamos a quedarnos sentados esperando que esto pase. Como que no hay mucha duda de que esto tiene que ser ahora. ¿Cuándo viene el anuncio de un cambio de timón? Ahora. No hay más, ya no hay más tiempo. Ya ocupamos el tiempo que teníamos. Tuvimos, tuvimos un momento, ¿no? Ahora ya no existe eso. Creo que aquí el acuerdo también impulsado por el Colegio Médico de los economistas, de varios economistas como Valdés, Repeto, etcétera, etcétera, y otros que ya lo han escuchado, creo que a mí me parece que al menos es una llamada robusta, acotada. Acotada, tampoco significa que vamos a cambiar, pero acotada, para de largo aliento para que podamos en este momento sostener la situación un poco mejor. Sí, fíjate que vamos a darle ya el tiro a la palabra a Cristóbal Velorio, que se suma a nosotros, solo para poner también en contexto y antes de conocer esta cifra, la entrevista del fin de semana del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que él ha asistido junto con otros economistas a un llamado que ha hecho el Colegio Médico para poder dar una propuesta. Y él ha dicho que ahora es el momento de afinar, de volver a calibrar los planes de bonos, el subsidio de cesantía, porque la etapa de cuarentena y de alto desempleo va a durar mucho más tiempo. Y aquí no se trata, dice él, de ser de izquierda y ser de derecha, aquí se trata de tomarle el peso a la urgencia de lo que estamos viviendo. Ahora sí, Cristóbal, ¿estás con nosotros? Estoy con ustedes. Bueno, Cristóbal, a ver tú, no sé si alcanzaste a escuchar algo de lo que pudimos conversar acá, pero bueno, la noticia del momento es este desplome de Limasec. Exacto, de Gabriel. Sí, yo también coincido que esta cuestión va a ser bastante más compleja de lo que originalmente habíamos pensado. Además, la discusión ya no es si perdimos el semestre, la discusión es si perdimos el año. Y eso yo creo que ya es más o menos algo acotado. Así que yo coincido que en este caso, coincido también con una entrevista que hoy día Andrea Repeto, de que existe algo así como un consenso entre los economistas de que no es el momento para guardar cartuchos para más adelante. Porque como le decía Keynes a Hayek, en el largo plazo estamos todos muertos. O sea, quizás este sea el momento de desembolsar lo mejor que tenemos y bueno, y después vemos, pero esta situación actual es tremendamente compleja, mucho más difícil de la que habíamos proyectado. No tengo mucho más que opinar acerca de algo que no es mi competencia, pero ahí están los números y parecieran ser bastante dramáticos. Si no me equivoco, es la contracción más grande desde... 1982. Imagínate. Porque la de 1999 fue de 4,9, Mauricio. Claro. ¿Más menos? Pero estamos hablando, claro, pero es distinto porque son cifras mensuales. La de 1999 fue la variación de IMASEC, porque ahí ya teníamos IMASEC. Claro. En los 80 no se medía el IMASEC. ¿Qué se hacía en ese tiempo? ¿Cómo se medía? Había otras mediciones. Entonces, en los 82 lo que tuvimos fue la caída anual del producto en las cuentas nacionales del año. Entonces, este IMASEC es la cifra transitoria de actividad económica en que después se ve refrendada o corregida a veces en algunas décimas para arriba o para abajo por las cuentas nacionales, que son los registros completos del Banco Central a la vuelta del año entero. También lo va haciendo por mes y por trimestre, obviamente. Pero, claro, ese 14,3 que yo decía en que cayó la economía fue la que cayó todo el año 82. Por eso es que hacía mucho hincapié en que, claro, ahora es un mes, pero en una de esas el mes de mayo va a ser peor y el de junio va a andar por ahí. Pero es que tendría que ser peor, pues, ¿o no? Pero va a haber que promediarlo con que en febrero tuvimos un repunte del 0,4, pero en marzo ya caímos un 3,8, ¿no es cierto? Sí. Ese promedio mes a mes hay que sumarlo para todos los meses de este 2020 y quiero creer que no vamos a estar en 14%, pero en una vez vamos a haber caído este año, no sé, en un 8, en un 10, en un 7, no sé. Eso es lo que dirá el resto del año. Lo que este grupo de economistas, los cuales también está Sebastián Edwards, está Valdés, está Andrea Repeto. Andrea Repeto hace más de un mes está diciendo que la ayuda no es suficiente. también de Gregorio, le dice, no solamente no es suficiente, sino que tendría que haber llegado ya. Porque cuando tú demoras esa ayuda, generas un desplome que es mucho más difícil después de poder subsanar. Entonces, el ahora... Hay que poner plata en la economía, en los bolsillos de las personas. Exactamente. Ahora, yo les contaba esta anécdota de Alemania, que ya parece como un mal chiste, pero es así. Y por eso, creo yo, y aquí sin... Por eso las cajas a uno le llegan como un cachetazo. Porque las cajas son una... O sea, es decir, dar 30.000 pesos a las familias es una excelente noticia. Yo hablaba el otro día con la tía Pikachu. ¿Se acuerdan de la tía Pikachu? La tía Pikachu la que era como símbolo en el estallido social. La tía Pikachu decía que ella tiene un furgón escolar, no tiene ni un peso, se tuvo que endeudar para poder hacer un negocio. La tía Pikachu decía todo es bienvenido para mí ahora. Yo recibo lo que sea. O sea, las cajas, la plata, etcétera, etcétera. Pero no puede seguir esperando las cajas, ¿me entiendo, no? Bueno, lo de las cajas, ese es un paréntesis, pero lo de las cajas es... Hasta aquí... Perdónenme la palabra, pero es un fiasco. No... Porque las cajas tienen... Se prometieron 2 millones y medio de cajas para la urgencia y la promesa del intendente que va a repartir entre 50.000 y 60.000 al día no se ha cumplido. Se ha repartido una fracción de eso y en una semana se llegó a 120.000 cajas. A este ritmo vamos a estar en... Bueno, dijeron que 21 junio. Seis meses repartiendo cajas. No, y el fin de semana... ¿En septiembre van a entregar las últimas? No, eso es un chiste. Y el fin de semana... Perdón. Y el fin de semana... Claro, van a tener que meter... Por lo menos para fiestas patrias algún menú de empanadas ahí. Y el fin de semana todos los ministros sacándose la foto con las cajas. Sí, esa es otra parte del fin. A ver, comentemos eso porque yo creo que ahí... Ahí yo no sé qué opinas tú, Cristóbal, la foto de... Sacándose la... Mira, yo no sé, yo tengo un pudor ahí particular pero prefiero dejárselo a ustedes a ver cómo lo ven porque no quiero incidir, ¿no? En el comentario. Yo creo que esto... Sinceramente, yo he hablado con harta gente que no quiere criticar al gobierno no porque no tenga críticas sino porque siente que sumarse a la camotera no contribuye mucho a estas alturas. Yo entiendo ese espíritu de alguna manera. Pero como lo de las cajas les pateó. Sí. Como que la última. El último beneficio de la duda que uno decía mira, en una de esas yo no estoy mirando la película completa y hayan buenas razones para haber complementado el ingreso familiar o la transferencia directa en cash con la caja de alimentos mira, en una de esas puede ser. Yo creo que el show del fin de semana terminó por romper como esa promesa de buena voluntad que el gobierno había parecido transmitir en un comienzo y yo creo que eso de alguna manera también enturbia las confianzas a la hora de llamar a grandes acuerdos y hacer convocatorias que finalmente igual también son selectivas y parecen muchas veces contratos de adhesión entonces no no sé si el gobierno está entendiendo realmente que si es que alguien tiene que hacer un primer gesto de desprendimiento generosidad magnanimidad no sé llámenle como quieran para generar un círculo virtuoso de confianzas es él precisamente y no sé si está trabajando en esa dirección sí comparto yo creo que fue fue una bofetada para mucha gente ver esa puesta en escena con además con una serie de connotaciones que en lo puntual eran súper discutibles porque era un choclón de gente que llegaba a las casas o a los blocs de departamentos pequeños me refiero a los equipos gubernamentales a los ministros por mascarilla que tuvieran puesta y con todos los camarógrafos los medios de prensa detrás invadiendo ahí la puerta de casa no es cierto de una casa con una familia que estaba adentro no bueno para mí fue terrible fue sumamente chocante me pareció que fue una muy mala decisión hacerlo así esto podía haberse mantenido como una política de acento social puro bien puro canalizado a través de los intendentes en el caso de la metropolitana muy relevante que es un funcionario de designación gubernamental pero también con los alcaldes y con alcaldes de oposición entonces canalizado de esa forma adquiría otro carácter pero esta puesta en escena no parezca la típica cuestión pagar una pequeña ventaja claro se ve como algo muy pequeño y en todo caso yo igual abro la posibilidad Mauricio Minna Andrea no sé qué tan cierto será esto pero abro la posibilidad de que las críticas que nosotros estamos haciendo que me parece crítica bastante fundada a esto hay una parte de la población que no lo interprete así hay gente que hoy día se levantó mirando la academia y diga mira Piñera llegó a los niveles de aprobación que tenía prestallido ¿qué se levantó mirando la academia? no, a mí me llega en las mañanas todo el mail con el informe del académ y la noticia es Piñera vuelve a los niveles de aprobación prestallido no estamos hablando de niveles de aprobación no, claro estamos hablando como de un 29% pero aún así entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué ha ocurrido? más allá de que mi impresión es Minna y Mauricio de que la semana pasada ya se instaló incluso entre quienes que habíamos prestado un poco de ropa a la estrategia original del gobierno ya se instaló que no funcionó por lo menos como se había establecido en un comienzo y a pesar de eso aumenta la popularidad del presidente y del gobierno entonces yo me hago la pregunta imagino que hay varias hipótesis en competencia las más clásicas la de que cada vez que un enemigo externo uno se fortalece en el frente interno etcétera pero quizás también el hecho de que este show mediático a nosotros nos patee y a mucha gente le patee pero hay otras personas que quizás consideran de que bueno gobernar es hoy día una pantomima también un show de máscaras donde por algo estamos viendo a los políticos los matinales todas las mañanas y la vida está como está no sé lo abro como sería frustrante que sea así pero lo pongo sobre la mesa si nos tenemos que ir al corte solo para ponerle harto como nosotros los periodistas nos gustan los datos nosotros en la mañana entrevistamos a Ramón Cavieres director ejecutivo de Activa Research otra empresa encuestadora que está entregando mes a mes no es semanal como la y tiene otra metodología distinta porque claro es quincenal es online la de la academia es telefónica y ellos digamos obtienen un 12,7% de aprobación para el presidente Sebastián Piñera entonces yo le preguntaba cómo se explicaba esta tremenda diferencia ¿por qué? porque cuando estuvo más bajo el presidente recordemos su piso fue 6% representado por la encuesta CEP y confirmado por otras encuestas sucesivas cuanta más diferencia pudo haber entre encuestas eran tres puntos no sé eran 6 y 9 pero una diferencia de 12,7% respecto de 29% a mí me parece llamativa desde el punto de vista estadístico habría que ver obviamente que los encuestadores no hablan de otras encuestadoras hay una cosa ahí también de fair play así que no es que haya dicho no es que la encuesta CEP lo hace pésimo y nosotros lo hacemos fantástico pero yo creo que hay una diferencia ahí que yo dejaría planteada para ver qué va a pasar con otras encuestas este mes para hacer el contraste o sea ¿por qué digo esto? porque los encuestadores y los estadísticos siempre dicen que la encuesta hay que meterlas a una juguera y de ahí sacar un resultado pero cuando tú tienes esta diferencia pero a ver más bien las series claro claro que sí la CADEM tampoco llegó a hablar del 6 sino que más bien hablaba del 11, 12, 10 una semana le dio un 9 por ahí en noviembre estaba revisando la curva pero en general entre octubre y noviembre estuvo como en un 11, 12 Piñera según CADEM mientras la otra estaban en 6 o 5 incluso ¿sabes por qué me llama la atención? no digo que no sea cierto sino que es para poner la discusión porque la misma encuesta Activa Research muestra una alta desconfianza respecto de las decisiones que toma el gobierno entonces ¿cómo vas a probar aquello de lo que desconfía? entonces ahí tengo dudas respecto de las mediciones y cómo se traducen bueno la otra sencillamente es que haya recuperado parte de su base de apoyo que tampoco es tan raro eso de todas maneras eso viene pasando sin duda bueno chiquillos nos tenemos que ir al corte así es que dejemos pendiente para el próximo bloque pero saludemos a nuestro gracias a todos gracias a todos